buenas estamos en la zona de la planta poseidón está a ver si consigo mover el mapa el refugio 76 flatwood más abajo está la planta poseidón la especialidad de todas las plantas de nucleares como ésta no sólo está sino todas las que por el mapa que hay tres creo que hay en total es que cuando completa su evento te dan de regalos algunos planos concretamente la tercera vez que completas el evento de poseído no sólo de esta sino cualquier nuclear te dan la receta para fabricar el generador de fusión de 100 puntos de energía o sea así es como se consigue el generador de fusión de 100 puntos de energía para nuestras casas vamos a intentar hacerlo si no me quedo sin flechas antes antes lo intentado pero se había jugado casi mejor que no la coja porque voy muy mal de peso ya voy fatal de peso y nada no me deshago el peso amar porque a mí ahora es que no puedo coger nada estoy de peso súper saturada lo llevo fatal me quita unos cuantos puntos de fuerza para asignar asignar tarjetas perks y me quedo pero mal mal vale esta es la planta de energía como veis se cuenta de bastantes formas pero yo voy directamente a la parte que nos interesa que es la de la quest no 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 pues sí vale bien gracias un placer conocerte y esas cosas pues sí que yo pasé por ahí ya que estoy aquí si esto es un procesador de núcleos de fusión para las servo armaduras pero tienes que coger el taller tienes que poner una reparar nuclear que te da 100 puntos o poner una generador de fusión de 100 puntos y se pone a fabricarlos y tienes que mantener los tiempos suficientes como para poder recolectarlos eso es mejor hacerlo altas a la noche o yo que sé cuando tengamos la suerte no hace falta hacer la posición hay tres plantas nucleares a lo largo del mapa se puede coger cualquiera de ellos vale viento por este lateral porque voy directamente a la primera torre de refrigeración recorda que si de aquí sale una especie de humo blanco significa que el evento se ha completado y con lo cual la central está activada y os va a matar el humo blanco porque en realidad es no sé generador de fusión nuclear activado pues a chicharra vivos de radiación así que si veis un humito blanco no lo crucéis yo he entrado porque aquí no hay humo blanco por ninguna parte esto que estoy haciendo es reparando los tubos como veis la barrita amarilla la tercera de abajo se va reparando estos tubos han rotos y nosotros venimos y los reparamos que nos caemos y esto hay que hacerlo en toda la central nuclear ah quien ha activado eso algo un poco más contundente vale hay que reparar esto y la que está arriba vamos a ver como llegamos no hay chapitas no solo radiación vale me voy pues nada seguimos reparando hay un tubo si no sabéis por dónde puede estar simplemente dais una vuelta escuchando y cuando escuchéis un soplido de vientecillo pues ahí hay una tubería rota no hay nada no hay nada por aquí escucho una no hay nada 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 vamos a la segunda torre de refrigeración tenemos que subir arriba y ir a la puerta por la luz ya hemos hecho esas dos y los tubos de fuera están hechos así que vamos a la segunda torre vale estamos al pasillo eventualmente podemos encontrar enemigos vamos a ver como que viene por ahí que se acasaba esto eso va porque es mucho más fácil con el arco Y en la oscuridad más todavía Porque no veis nada Va, paso No, paso Vale, esta es la segunda Torre de desfriación, hay una tercera Pero está rota, no se puede reparar, es imposible Hacer nada con ella Solamente con la primera y la segunda Yo siempre empiezo por el centro Lo reparo y ya Voy a por tuberías Aquí había chapitas Oh, no hay chapitas para mí Qué malo Tampoco hay medicinas, cachis No me dejan coger drogas Mal, mal A ver Pues nada, vamos a la sección tuberías No me de pie porque hay otra zona Oh, oh Un poquito Bueno De hecho Aquí al otro lado No me dejan coger No me dejan coger No me dejan coger Y creo que ya está completo Y creo que ya está completo Perfecto Ahí está Ahí está la puerta Y vamos ya a la zona interior De la central nuclear Estamos en los pasillos de las dos torres de refrigeración Que hemos reparado Que hemos reparado Y hay que meterse en este tubo roto Aquí podéis reconectar si queréis Los honguitos mágicos estos Si tenéis la recita de raduway Podéis construir raduway a partir de ellas Yo no las cojo porque tengo de peso A ver 290-300 Voy justo Al límite Y aquí lo mismo Aquí dando vueltas Y reparando Los sistemas que están rotos Sin meterse en los pasillos externos Por ejemplo Ahí se meten como en un cañón Pero como en una calle No Eso se deja atrás Nosotros vamos aquí En la zona central de esta sala Hay que revisar Que no se quede en ningún sitio Está reparado Vale Seguimos dando vueltas Esta calle sí es importante Lo veis Que hay un callejón Y al final La lucecita de una habitación Pues esta Es muy importante para nosotros Hay que recordar dónde está Vale Con esto hemos reparado Toda la zona de abajo Subimos Y más de lo mismo A reparar Toca Vamos a ver Bien Gracias. Gracias. Y yo creo que con esto ya está. Así que al siguiente saltamos abajo y tenemos que attention el 살짝. del que hablábamos, este no es, lo veis que es diferente hay que encontrar nuestro pasillo que creo que es este que tiene interesante porque es una especie de sala en la que todas las cosas que hemos recolectado venís y la rompéis está muy accesible como habéis visto no llevo nada, perfecto vale y esta escalera es nuestro objetivo vale empezamos a subirla y vamos a intentar llegar a la sala del reactor hay otra forma de entrar yo es que ya tengo los códigos pero aquí hay una sala que está por ahí abajo habláis con un ordenador, un par de cosas por aquí y por allá y os dan el código de la central nuclear entonces ya podéis atravesarla esta sala de control es donde hay que ir al final para activar la central nuclear pero ahora mismo no vamos ahí, así que pasando aquí es donde venimos, al reactor aquí te pide códigos de acceso a la planta nuclear Poseidon, eso es lo que tenéis que buscar yo ya lo tengo hecho, así que directamente me meto en el ordenador y lo voy a activar luego pasaré por una sala que creo que es donde la dan o la forma en la que yo entré la primera vez, os la enseñaré cuando haya hecho toda esta zona voy a pasar por esa zona y os la enseño pero ahora mismo voy a entrar de forma directa vamos a entrar en una zona completamente radiactiva y hace muchísimo daño a mí me acepto directamente porque ya tengo los códigos de acceso pues nada, en esta sala es lo mismo limpiar de bichos conforme nos molestan ¿quién? ¿pero qué? me está tocando la nariz, ¿eh, bichos? me falta de uno o dos pues nada, minando los bichos y reparando oh, una flecha ¿dónde vas tú corriendo? quiero mi flecha va, no tiene ninguna pues nada, seguimos pasando por aquí reparando cositas más paneles por ahí por donde tenemos que salir después no te pillaré hola ¿qué tal la familia y eso? no me ha dejado uno estaba escuchando el ruidito pero no ahora está escuchando el servido pero no sabía dónde iría devuelveme mi flecha preparamos esa del centro que no se me olvide el club de fan de calcinado ahí tirando mi nombre en plan de te voy a coger y voy a descuartizar no se lo hago yo antes aquí hay otra más aquí hay otro rato se escuchan más ruiditas pero no veo dónde es pues nada, vamos a reparar la parte superior están ahí los puntos todos los sistemas de la planta están operativos realicen un reinicio completo del sistema dame mi virote a ver no tiene que quedar uno solo he ido escuchando el ruidito y no andará muy lejos en este momento no escucho nada solo la radiación esto es lo que escucho no escucho nada aquí sí es aquí abajo qué opción a ver con este está hecho bueno después hay que encontrar el agujerito que encontramos ahí está veis una brecha en la pared eh nos ha chequeado falta algo más vamos a ver si escuchamos el ruidito nos ha chequeado está claro aquí nos falta algo vamos a dar una vuelta no escucho nada no, para allá no es nos ha quedado uno qué raro dónde estará pues no lo encuentro ni lo escucho siquiera en esta sala no puede estar tiene que estar en la sala anterior entonces veis nos falta uno para terminar y se puede completar pero te dan más regalos si la haces completa lo que voy a hacer es terminar nada voy a salir y creo que sé por dónde tiene que estar tiene que estar en la sala de los de energía hay uno que en lugar de chequear energía lo que chequea es la del reactor así que me tiene que faltar ese saltamos abajo madre mía tumba hasta el suelo cuando hace eso la selva madura bueno nos vamos a nuestro sitio de salida aquí puedes conseguir traje de protección alguna otra cosita pero nuestra salida es esta esa es la puerta por la que entraríamos si hubiéramos utilizado aquella la puerta que vamos a enseñar vale esto necesita los códigos de la planta posidón o hackearlo hay dos formas o hackeo nivel 3 quiero recordar o los códigos de la planta posidón no se nos molesta más también se puede enterar aquí no, ya es no había otro anda, mira tú hola, qué tal un placer conocerte vale, pues en este ordenador que hay aquí no se había exactamente como es pero se manipula y te dejan te dejan un poco abrir la puerta por la que hemos salido y por ahí para arriba están las habitaciones que si se chequean los mostradores las cosas de los empleados llega un momento que te encuentras algo para poder activar completamente la posidón que es la que tengo yo en la tarjeta de acceso el caso que llegamos al punto donde estoy ahora voy a quitar la luz porque parece que soy un imán de bichos y hay que volver a encontrar la habitación donde rompíamos objetos esta es la sala de los generadores que ya que estamos aquí ¿veis? vosotros iríais ahí rompéis y volvéis a estar situados en la escalera pero yo voy a chequear a ver la que parece que nos ha quedado ahí colgada voy a chequear todo esto porque yo creo que está en esta sala estoy casi segura porque en la sala de los generadores hay una máquina que chequea exactamente una de la del núcleo de fusión así que se nos tiene que haber quedado colgada aquí estuvo bien esto está bien muy raro pues no sé cuándo o dónde se me ha quedado colgada esa no la encuentro cargadito tampoco escucho el chiporateo aunque sí sé que hay una tubería larga que puede que se me haya quedado por ahí por aquí no lo veo pues nada no sé dónde se me ha quedado la verdad no puedo hacer el vídeo infinito nos vamos a nuestra zona y ya está pues nada ya sabéis volvemos a buscar nuestro pasillo y nos vamos a la última parte aquí llegáis reparáis lo que sea y os preparáis para vuestra escalera bueno he subido la escalera y al final encontraré la rotura que me faltaba así que ya lo he conseguido completar que estaba dando vuelta y digo esto no puede ser bueno esta era la escalera recordamos que era la escalera con la que subimos y aquí en la planta de abajo estaba el control la sala de control y aquí es donde se activa la posición finalmente tenemos pequeñas resistencias que nos dan un poco igual vale y ya nos vamos a la máquina y reiniciamos la central pues esto se completa tres veces y entre los regalos que dan dan la receta de núcleo de fusión que da 100 puntos de energía para nuestros campamentos a mí no me lo da porque yo ya la tengo pero bueno espero que os iba a ayudar que no se haya hecho demasiado largo y bueno hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo